Soy Grace Philistine y hago audiovisuales. Compongo una música que se llama Global Bass o Transnational Bass. Tiene algo que ver con música electrónica, pero tiene elementos acústicas. Influencias del mundo árabe, Brasil, precaución. El último disco que sacamos se llama Loot. Y el concepto es dinero, un dinero utopiano. Un mundo más y más corporativo, que hacemos redes alternativas para sobrevivir. Y en nuestras redes falta alguna moneda para intercambiar cosas. Aunque no me gusta mucho el dinero, pensaba que es un dinero que por el diseño, por lo menos, a mí me gustará. Opino que todos los medios son políticos. Que todo lleva un mensaje político. Si es explícito o no sé explícito. En mi caso es muy explícito. Soy muy metido en los movimientos sociales, por lo menos en los medios que estoy haciendo. El proyecto de Philistine viene de varios otros proyectos anteriores. Y cada uno fue una respuesta de una necesidad social en su momento. Yo empecé cuando la música electrónica llegó en el momento de portabilidad. Que se puede llevar las cosas en una mochila. Philistine también es esto. Que es una respuesta a la portabilidad. Es una respuesta al mundo digital en que vivimos. Al mundo más conectado, globalizado. Pero globalizado de una manera que no me gusta mucho. Quiero imaginar otras posibilidades de globalización. Tenemos unas sobre dosis de información. Antes el problema era cómo voy a entregar mi música a gente. Ahora el problema es cómo voy a destacar mi música de las miles de otras cosas que son gratis. Que están llamando tu atención. Después de hacer dos meses de gira aquí en Europa. Vamos a Asia, Australia, Nueva Zelanda, Japón, China. Estuve en Barcelona 7 años. Sí. Y acabé aquí porque todas las flechas se apuntaban aquí en algún momento de mi vida. El resto de mi vida no se ha escrito aún. Hay que hacer más música. Quiero trabajar más en cosas que tienen. Quizás instalaciones, bandas sonoras. Y más intervenciones acústicas por calles. Se puede romper muchas fronteras con la música electrónica. Porque estamos inventando las herramientas en el mismo momento que estamos haciendo esta música. Ya hemos hecho todo lo que se puede hacer con una guitarra. Muchas personas ya lo han hecho. Y mola mucho. Pero yo soy un tipo de persona que siempre estoy buscando fronteras. Para ir por debajo de esas fronteras. O romperlas o explorarlas. Y a una guitarra me gustó. Vamos a enseñar estas disculpas.